Nunca te rindas Esta semana veremos a Kishtar, quien logra recuperarse de una de las desventajas más grandes que vimos en esta invitacional de creadores de contenido. El plan comienza con Kishtar bajando una asesina de las sombras. Eso le permite robar un evocador esmeralda que está iluminado debido a los 10 de maná que tiene. En su turno, ataca con el evocador esmeralda solo para curarse y guarda a su asesina para poder bloquear. Su oponente le regresa el favor bloqueando con todo. Aquí hay una oportunidad para el error. Decide bloquear el halcón con Lux y también utilizará su evocador esmeralda para permitirle ganar vida. Halo responde intentando acabar con Lux y su evocador, lanzando hechizos que les permitirán acabar con las herramientas de Kishtar. Nuestro protagonista tiene que decidir a quién salvar, y la decisión es a Lux. Además, la suerte está de su lado, pues roba un evocador esmeralda para ayudarle a ganar más vida y luego el hechizo que podría darle la victoria. Juicio Si Halo tiene el rechazar en la mano, se acabó el juego. No hay otro juego, gente. Si la tiene, la tiene. Pero para fortuna de Kishtar, su hechizo resuelve y pasa a las finales. ¡Vamos a la final!